Un gran ambiente rodeó la final regional de natación que se disputó este viernes 5 de agosto en la piscina del Polideportivo. Jóvenes de escuelas y colegios del Cantón fueron parte de la competencia que abarcó varias especialidades. Tenemos las categorías tanto escolares como colegiales, categorías A y B, niños de 8 a 10 años y de 10 a 12 años. Y en las categorías colegiales que van desde los 13 a los 16 años aproximadamente. Tenemos hoy 42 eventos diferentes que tienen que ver con, desde eventos individuales hasta eventos en relevos y lo que tiene que ver con nadado en mariposa, pecho, etc. Entonces hoy de acá vamos a sacar los ganadores regionales en cada categoría y en cada evento. Entre 20 y 25 instituciones de todos los circuitos que tiene el MEP en Pérez Celedón fueron parte de esta gran final. Hoy tenemos acá 60 estudiantes aproximadamente, que son los que estaban inscritos en la plataforma. Tenemos por ahí participación prácticamente de los 10 circuitos de la región. Podríamos decir que hay unos 20 a 25 instituciones hoy acá. El auge de la natación en el Cantón fue uno de los aspectos que destacaron los organizadores. Hay que felicitar a la gente de la Asociación de Natación que también tiene mucho que ver en esto, que ha incentivado y que ha reactivado la natación en el Cantón de Pérez Celedón y eso se ve reflejado en lo que son Juegos Estudiantiles hoy. Por dicha que tenemos ya estos espacios y sí, la verdad que ha sido una grata sorpresa tener 60 estudiantes aquí compitiendo. Es algo que tal vez en algún momento no lo esperábamos. Esta final es parte de la programación que tiene Juegos Estudiantiles para este segundo semestre de 2022.